El equipo 2 consigue salir de la pirámula. 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 El equipo 3 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 consigue salir de la pirámula. bueno que sigáis las normas y que le hagáis caso y que no estéis solo de cachondía aunque lo paséis bien eso es importante porque así sale el juego muchísimo mejor y luego como una cosa final pues que vosotros tenéis que haber previsto lo del tiempo, se os ha quedado un poco corto y es mejor que preveáis como alguna fase más o lo que sea para que pudiera completar el tiempo, ¿de acuerdo? pero que tampoco está mal que haya un pequeño desfase de unos 5 minutos pero que es bueno, mejor llegar como esto, ¿de acuerdo? lo digo también para vosotros para que lo tengáis impuesto ahí por favor ayudarle a recoger todo esto y que acabo el banco, el banco, ponedlo en la pared el banco en verdad